Para sorpresa de sus seguidores, la conductora y actriz publicó hace dos días su primera fotografía en Japón a través de su cuenta oficial de Instagram. Y volver a sentir ese hueco en el estómago al llegar a un lugar por primera vez, escribió para compartir la emoción de este viaje. La ciudad de Yoto es uno de los escenarios que aparecen en este recorrido familiar. Y es que Japón, según expresan los comentarios de la actriz, era un destino al cual deseaba ir desde hace tiempo. Almohadilla realizando sueños y Almohadilla agradecida son los hashtags que se repiten en los posteos como muestra de ello. Su esposo, el cantante Eric Rubin, no quiso quedarse atrás y orgulloso que asumió a su familia en su propia cuenta. Más noticias en MSN Fernando del Solar no vuelve a Azteca Andrea Legarreta y sus momentos incómodos. Galería The People Gracias por ver el video.